Vale, pues empezamos ya la ronda 8 con Austria Había hecho lo de este tío Sí, que ha jugado la carta de cobijar refugiados Y se ha pillado a un consejero administrativo Se nos ha olvidado grabar eso Vale, Francia Vale, yo... Bueno, igualmente puedes cortar aquello y ponerlo Te mueves aquí, da igual Te mueves aquí, hemos hecho el combate Ha quedado súper bueno el chiste de la semana pasada Sufrías un impacto y te aportabas Esta de aquí Vale, y yo la había matado esta de aquí Ah, vale, sí Y teníamos que tirar nosotros, ¿no? Para ver si te hacían un impacto ellos Que eso lo hemos hecho, vale Y si te hacen un impacto Vale Vale, pues ya está Ahí es el re-win rápido Eh... Me toca a mí, pues Yo... Eh... no, ya lo recupero ¿El qué? ¿Perdón? Nada, nada, nada Estaba pensando... Ah, no, no lo he recuperado Ahora lo recupero Ahora tengo 5 Empezamos con 5 Yo creo que lo que voy a hacer Acá para la chorra No, voy a hacer 2 reclamaciones Ah, no, solo tengo una Vale, pues entonces voy primero a colonizar Me gasto los 4 colonos Y lo que no sé es ¿Dónde colonizar? Podría colonizar Guyana California El Cabo Vale, voy a colonizar Ciudad del Cabo Inglaterra Inglaterra Eh... voy a jugar a esta carta Que si haciendo bien Es 3, ¿no? Menos 3 Pero Te cuesta 0 Y te quitas un maestro Y te quito un cabreo ¿Y qué cabreo? ¿Dónde lo voy a quitar aquí? Tampas Y mesú Te... te toca pues Austria Manolo Sí, sí A ver, acaba aquí Vamos a ver Este no Este tampoco Acabamos a jugar a esto Idea revolucionaria Vale Pago 2 cubitos Y voy a hacer una idea militar 1, 2 cubitos Vale, que cuál va a ser Cañones o... Cañones O... Vale Pues... Ganamos Francia y yo un puntillo Y tú ganas dos Francia Me ganó con cañón, ¿no? Eh... si ganas un cañón En uno de tus ejércitos Vale Vale, yo... Voy a hacer manos de charge Que me sale gratis Excepto que tengo que pagar una monedita Porque tengo la idea Y voy a convertir un área Que sea Única y exclusivamente mía Que la única es esta Y no es contrarreformado Sí, sí Vale Vale, ahora sí que voy a gastarme 4 diplomáticos Y hago 2 reclamaciones Que va a ser una aquí Y la otra en... Centroamérica Vale Este... ¿Habéis cogido vuestras misiones? Yo no Yo sí Vale Roberto ¿Qué estás preguntando, perdón? Esta Eh... Dice que si tengo protestante O contrarreforma Máximo uno de mis áreas No debe tener ese estado Tendría que convertir todavía O Irlanda o Escocia Vale Pero ¿Qué es lo que consigo? Nada más que los 3 cubitos Ponerlos en otro sitio Eh... Conseguirías 3 de influencia Que lo podrías poner en cualquier área Que sea también protestante Y ganarías 3 puntos De victoria Vale Pues justo vamos a gastar Un cubito Y... Si que se me hubiera que he dicho 2 o 3 3 3 3 3 monedas 6 Y vamos a poner otro proyecto Antismo Eh... Escocia o Irlanda Supongo que Aquí se me parece la pena Ponerlo donde tengas unidades Para que no haya... Vale Tienes que poner un maestro Tienes que girar uno Y tengo que tirar dos lados Exacto Vale Si quieres ir yendo ya Sobre Un punto de bonanza Un power Y pierdo Vale Pues Voy a jugar Un espía Vale Eso te cuesta un punto diplomático Y dos dineros Francia Me dejaron Vale Pues Pues no sé No lo tenía pensado esto Como tantas otras Sabéis que voy a hacer ¿No? No No García Sí Es eso Una idea Tiene 37 educados Entonces necesita buscar A ver si Necesito pasta, tío Too much Pasta Sí Uno Dos Tres ¿No te pillaste la de cuatro? No No No, ya no ¿Burdo? Burdó Sí Porque la otra es indiano Maghreb Tampoco En Burdó tienes dos barcos en el Mercader Y luego todas las posterioridades Va a ser eso Vale Y podemos salvar No No ¿No tienes que mover a tu barquito? Eh, no Ha movido uno Ah, vale Ese ya se cuenta como Sí Vale Me toca a mí Eh, creo que No, espera Espera Antes de mover este De mover este Voy a ponerlo aquí Eh Creo que voy a cambiar Un administrativo y un ministro O este Diplomático Es que si no Luego no comercio aquí ingenua Si la gente se pone ahí No me vienen los dineros Voy a darme Dos cartas de mi mano Que una va a ser Una va a ser esta Y la otra Va a ser Esta Y me pillo Un subyugar A mi mano Pagando uno diplomático Y dos de dinero Vale Eh, Inglaterra Me voy a bajar esta cartita Me cuesta dos administrativos Y dos Vale Pues sobre Eh, perdón Las cartas Las acciones de De espía las puedo usar Eh Cualquier momento Porque tienen la daga La daga La daga quiere decir Que es una acción encubierta Con lo cual Si alguien utiliza una carta De contraespionaje Te podría contrarrestar esa acción Eso es lo que significa la daga Vale Pero es una acción normal O sea, tomaría tu turno hacerlo Vale, vale 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 ¿Vale, chicos? Vale Vale, vale Mira, pues voy a gastar Dos cubitos Más un Eh Si no, la tercera, ¿no? ¿Vale dos? No, eso es el coste En diplomacia Que tienes que pagar Pero no podemos Es quitar un cubo A no ser que te diga Que toma dos usos Vale, vale Vale Ah, pues ¿Y qué quieres hacer? Le damos dos cubitos Y voy a ejemplazar Un cubo de De aquí, pues, mío Lo de España Lo mío Va, pues Lo mío A mí Eh ¿Y este ataque gratuito? Ahí, bueno Pues Yo Voy a Jugar Mi evento Vale Más que nada Porque Añade Un token Protestante Y tres De malestar Y tres De Tres Rebeldes En un área Francesa Tiene que ser La misma Área En un área Vale Pues El protestantismo Va a llegar ¿Dónde lo pongo? No, ya te pido uno Aquí Aquí Pues una de cinco Aquí Aquí Y defiende Defiende esas áreas Por Dios ¿Quién me ha quitado las manos? Vamos, Austria Tienes que poner tres Tienes que poner tres de Tres de Un rest Vale O sea que supongo que se lo metes todo a otro Y ya saco Ah, no, claro Tiene que ser Uno o dos Y lo he Bueno Pues ha usado su evento para ponerte a malestar en todas tus provincias Y darte tres rebeldes para que te pegue con ellos Mientras que me estás tú quitando uno de influencia Así es la vida Es la vida, no ¿Quieres usar un general? No sé, Sobri Yo creo que Voy a utilizar a mi O sea, echa un vistazo a tu foro porque lo mismo te están diciendo algo Voy a utilizar a mi rey Vale, pues ellos sacan una carta Y no tienen a nadie Si quieren Fale, yo por ellos Por sus tropas Digo, por la otra Submercenarios Pues te hacen tres impactos y una herida a tu rey Con lo cual tu rey muere Yo tiro cuatro de oro Hazlo para leer bien Y tú haces ¿Ese ejército cuál es? ¿Es el bueno? Sí, pues tres Es el bueno, sí Pues ganas la batalla Pero tu rey se muere ¿Y de baja cuántas has tenido? Tres Vale, macho Te quito tu monarca Para que luego me quites a mi la influencia Es lo que tiene Voy a bajar a un pollo Bueno, un pollo no Bueno Espérate, espérate, espérate No lo bajes ahora Un pollo hembra Ah, no, el más ya ha salido antes No va a salir ahora No, no, va a salir ahora Si no lo bajes Si no vas a declarar ninguna guerra Te lo vuelvo a poner la mano Espérate, y no ha acabado la cosa Tienes que elegir A o B, ¿no? Sí Me he descartado la tolerancia Me había descartado antes la tolerancia París la toman los rebeldes Correcto Y me había descartado la tolerancia Ah, y los tres ¿Cómo? De administrativos Me los había descartado antes ¿Has perdido la estabilidad también? No, pero bien pensado ¿Qué opción has elegido? Que no me he enterado La, la La de Tener tolerancia Correcto Y le doy un puntito al inglés Vale Que tienes un nuevo rey Que se nos escapa, fratea Puto, señores ¿Eh? ¿Eh? No, ya que... Vas a tener que quitarle más influencia a Castillo El protestantismo no olvida Eh, vale Me toca a mí, pues A ver Si es que... Si es que, si es que Eh... ¿Vamos a comenzar? Podría ser esta por nueve Pues Sevilla por nueve, no Perdón, por once Que está expandido Tengo las cuatro provincias Con lo cual, once de enero ¿Dónde, perdón? Sevilla Vale, vale Y que... Mueves Pues... Este que... Está solitario aquí La solitaria Eh... Sí Realmente ahí no va a comerciar nadie Podría comerciar cualquiera Ya, ya, ya Seguro Haciendo la conexión De orio Inglaterra Inglaterra ahora sí que puedo usar esta carta, ¿no? ¿Cuál es esta carta? Porque ya solo me queda una Sí De lo cual ahora pongo tres cubitos Y le pongo tres puntos de vista Y te pillas tres cubitos en áreas En un área con tu religión Podrías hacerlo por ejemplo aquí Para darle por culo también a Miguel ¿Dónde, perdón? En Suiza Pues en Suiza Ahora no es loco Por ejemplo O si quisieras Podría ser Lombardía O sea, realmente cualquiera de... Aquí darías de por culo también a... A sobre No, pobre Por ahora no Que el pobre no está Pasaste Vale A carón de huevo Y ¿Qué es lo que hago? Voy a hacer un... Voy a usar esta carta Para incrementar mi estabilidad Dice que gano uno Son los... Los tres usos Y... Lo que me cuesta Que todo pega Necesito un Roberto aquí ¿Roberto? ¿Perdón? Que te necesito aquí He usado la primera parte Que me han gastado los tres usos No, no A ver Esto Lo mismo que le explicaba él En la izquierda está hablando Del coste en puntos administrativos Pero usos Gasta solamente uno Con lo cual En este caso Te costaría de normal Tres Menos Tu nivel de estabilidad Con lo cual Tres menos dos Te cuesta uno Es la eterna El eterno error Que siempre se comete Con esa carta Y ya está Austria O sea A toda la gente Que le explicaba el juego Siempre me decía Ah bueno Pues quito un cubo de aquí Y tengo una acción No, no tienes que pagar esto Hazle ahí que Francia Tire dados de rebeldes Gasto un uso Mira ya he aprendido Gasto un uso de la carta Y pago dos cubitos Para hacer la acción dos Que es sembrar en descontento Dos descontentos Aquí en el franco condado Y otro aquí en este vaso Hola Francia Y todo Vale Voy repartiendo un poco ¿Estás repartiendo a quién? A ver si le ha hecho No sé qué Ahora ve esto por aquí En Italia Y ahora a ti Le ha quitado ahí Un Un Eso No, no Pero repartiendo Va repartiendo Ahora toca Inglaterra Ahora vamos a putear Prepárate Prepara Te toca Francia Sí Yo voy a ¿Que has pagado un administrativo? Sí Para hacer una acción De Para hacer una acción De cambiar La religión Aquí no puedes cambiarla Porque la capital Ah no, es verdad Es más allá Ostras, pues Pues no lo puedo hacer Me vuelve de vuelta ¿Pero aquí lo cambiaste antes? ¿O no se convirtió? Estoy loco Sí, esta la cambié antes Con la Con el Man of the Charge Eso era Eso era Saboya ahora es protestante ¿No? Sí, sí Saboya O es católico O sea ¿Qué se mira el El área El área de la capital Vale No es el player real No, eso no Es cubo ahí Una eje Y aquí Tokens Eso ya Player 8 Ya no sirve Vale A no ser que sea El de Diversas Fes Que en cuyo caso Sí que se mantiene Lo que ponga en el player Vale Pues vamos a hacer otra ¿Cuál? No lo sé Quizá un cambio De focalización No, voy a hacer Una reclutación Reclutamiento Fes Bueno Voy a poner No Sí Porque esto es solo No sé Digarlo Es igual Esa es la pasta Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Y Este Ah, no Era en seis Y se viene Se viene Reclutamiento Y voy a reclutar Un barquito Me va a venir Aquí Vale Me toca a mí Yo creo No, no hay ninguno Vale A ver si hay Eventos de estos Que me van a pinchar Los barcos Tengo dos No creo que voy a hacer Nada más ahí Ahí Pero Acabando de reclutar Pero ¿Pero los pagas o...? Sí, claro Ah, vale Por si acaso Yo creo que lo que voy a hacer Es declarar la guerra ¡Epa! Voy a declarar la guerra Aquí A Navarra Ah, pensaba que los ibas a subyuga Sí, así Con el rabo Entonces muevo su ejército Si queréis trear por ellos Un, dos, tres Un, dos, tres Ahí van Don Navarro De roto Ellos te hacen de todo Caballería, artillería Infantería De bien con todo No, Chocor Vale Voy a estar Para afuera Y del puntito de vuelta Yo creo que Yo creo que ya no he Pagado O sea que no lo he pagado Inglaterra Vale Me voy a coger Tres puntitos militares Y me puedo girar Las tres ciudades Que están con Cabrillo Verde Sí Venga, Austria Vale Yo voy a hacer un cambio de foco Vale Vale Él hace un cambio de foco Ahí Sí Esto Porque papi Ya carta Tengo que Que soltar cartas De las que tengo en mano ¿No? Sí Bueno Entonces te lo piensas El canal necesito Uy, ya no me he puesto el cubito en París Aquí va Cubito en París Va sobrado No lo he puesto Estás pensando cartas ¿No? Todavía Vale Pero igualmente Yo creo que puede ser A no ser que vayas a No Yo era por También pensarme Yo lo mío Mientras él piensa Mientras él piensa lo suyo Yo pienso lo mío Para que Claro Es que Si tuviese claro Lo que voy a hacer Lo haría Pero estoy loquísimo Y no sé muy bien Que es lo que voy a hacer ¿Cómo he sido? No sé Creo que voy a comercio ¿Vas a cambiar cartas? No, sorry No, no No voy a cambiar Venga Vale Comercio A ver, a ver A ver Oigo Sal el libro De Sajonia Que no me interesa Te puedes sacar 7 Por malaca Pues sí, eh O Burdo ¿Puede Burdo ya fuiste A esta ronda? Sí Bueno, no sé Pues de qué FIAS 7 En China Pues Quizás sí O en Norteamérica Que tiene Canadá Norteamérica 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 Tiene Canadá Con lo cual Podrías tener hasta 3 La Norteamérica Os da vosotros buena Pero yo no hago nada Eh, no, coño Tú te sacas 8 Y creo que Se saca 5 El que tú decidas No, porque tiene que tener Great Lakes O Virginia Entiendo ¿El qué? No, tiene que haber Ah, no, no Tiene que haber una Tiene que existir Solo Sí, sí, sí Tiene las dos Pero Lo que quieras O sea, no sé Pídate la de China La de China La de China Me hace mover un barco No No tengo Ah, sí No puedes comerciar Vale Sí, sí Sí que puedo comerciar Eh, no llegas ¿No? Sí Ah, no Es Ah, no, no Estaba pensando yo Que era India No ¿Es China o es Indies? No, yo estaba pensando en la India En la India sí que puedo Sí, quiere Pero en la India no está ¿Por qué no? East Indies Las Indias Orientales Uh-huh Bien Es estas dos Sí, sí, sí Se veis otras Había pensándolo Si quieres Norteamérica En Norteamérica tú ganarías 8 Y igual tú ganarías 5 Vale, pues voy a mover Ivory Coast Sí, aquí Y tienes que meter el barco Para poderlo hacer Vale Con lo cual Tienes que elegir Quien se lleva 5 Si Inglaterra o yo ¿Quién los quiere? Supongo que ambos ¿Y quién los quiere más? Yo, por lo que he escuchado, yo He echado la suerte Si no, yo qué sé Va Venga va Eh, Roberto Llévatelos Que te he puteado varias veces Varias, ¿no? Estás en la lista negrísima Bueno, pero me he quitado algún punto, ¿no? Y ahora Está bien Vale Voy a gastarme otro punto O no Recluto primero Recluto primero Sí Voy a reclutar Que no tengo arcos tampoco Voy a hacer un par de barquitos Serían 8 Y voy a hacer 3 unidades Serían 6 Lo cual estaríamos hablando de 14 14 A ver Esta nave la vamos a hacer aquí Esta otra nave La vamos a hacer aquí abajo Vamos hablando, como hemos dicho De 8 y 6 14 Y no sé si aprovechar Puedo coger dos unidades más Y lo que voy a hacer Si voy a coger esas dos unidades más Con lo cual me quedaría 6 Y las voy a meter en el recto 1 Bien, no sé De repente estoy escuchando como un A ver, ¿hablar todos? Claro Ah, ¿cómo lo? No sé Hay alguien como que escuchaba Como un sonido metálico Y me tendría que gastar un punto Voy a evitar para hacer eso Y lo que no sé Es si hacer un barco más Pero no sabría dónde hacerlo tampoco Voy a meter Sí, voy a gastar otros cuatro Unos tres cuatro Y voy a meter otro barquito aquí En el Mediterráneo Son 10, 12, 14, 14 En el Golfo, en el Golfo de León Vale, ya está Inglaterra Vale, me gasto un punto administrativo Y siempre se me hace Tres moneditas Y ponemos El protestantismo Voy a reclutar Así que voy ya Tiro un ladito Porque se cabría Estos son 6 ¿Y qué estás tirando? Ah, me estás reclutando Vale Estás reclutando Otro 2 Otro 6 Otro 6 Y 8 Escucha, si sale mi evento aquí Para poder cogerlo Que tengo que guardar un cubito Diplomático, ¿no? No, el evento ¿Qué lo dices? ¿Por el rey? Por si te quieres quedar el rey Dos Vale, pues volvemos a Francia, ¿no? Sí, sí Él ya ha jugado Le ha reclutado Inglaterra Ha reclutado Ha reclutado Si es que Vale Gasto un punto militar Y Le quito la serie Vale Me toca a mí Pues yo En este caso Declaro la guerra En Centroamérica Y avanzo Y avanzo mis tropas Con lo cual van a tener 4 Tiro Bueno, espera Creo que voy a poner A mi rey De general En este De total Para que se muera ahí En plan De vale Pues ya La última No creo que vaya a dotarse Voy 1,2,3,4,2,5,6 Ellos tienen 1,2 Vale Yo hago 5 impactos Con lo cual Los mato a todos 6 impactos Ellos hacen 2 Vale Dos bajas Y recupero el punto militar Vale A ver ¿Quién cogió el evento? Yo Vale No lo pusimos ¿Nadie quiere coger ese evento Si empezara a matar gente? No, que todavía no estoy Me refiero El que pille este Le dé gracia a Francia Está Bueno Y Austria también se dé gracia Este Este Austria no Solo tiene un Ah, no No, no Austria no Correcto Solamente es a ti Pero este Si a que lo coja Es que tampoco le va a dar nada Eso No tirar por los rebeldes Y poder decir Donde se mueve El El protestantismo Y la otra Es la contrarreformada Si alguien Quiere tener contrarreformados Y ahora Yo lo que quería hacer Era conjuntos diplomáticos Cogemos Cogemos mucho Eh, Roberto Necesito te ayuda Porque no me acuerdo Cómo es esto Hombre, el contrarreformismo Iría bien O O si no Ya Nos volvemos todos protestantes Y a tomar por saco Bueno, venga Protestemos Roberto Para Para poner aquí Cubitos ¿Puedo poner aquí, perdón? Cubitos De influencia Pues De normal El primero El primero es tu punto de diplomacia Y luego Vale, y el siguiente pasa, ¿no? Podrías pagar tres Para poner el segundo Recuerda que solo puedes poner dos por área He dicho Se te olvidan las normas De una semana para la otra Pero es que se te olviden De una partida a la otra El mismo día Y luego La segunda cosa Que tienes que tener en cuenta Es que la mayoría De estas provincias Siguen siendo vasallas De Borgoña Borgoña Que tiene su capital En Luxemburgo Que si quisieras Tendrías que también A lo mejor aliarte con ellos No sé No sé qué es lo que he intentado A menos que no venga Intentaría hacerme con esto Pues Entonces tendrás que aliarte Con Con Borgoña Pues todo esto ¿Sí? Me refiero Necesitarás más también aquí Si quieres, por ejemplo Aliarte y luego avasallar todo Necesitarás Tener un mejor Ah ¿Qué te refieres? Te puedo poner ahora más cubos Porque son distintas áreas Vale, nosotros seis En cada área Pueden poner un máximo de dos En cada Sí Y cuenta también este Sí O sea que Quiero decir que Que se lo vas contando Le toca a Austria Bien Bueno, yo voy a coger Este evento Vale, pues entonces En este caso No Perdona, perdona, perdona O sea ¿Prefieres putear Antes que coger El contrarreformalismo? Sí Yo también haría Yo también me lo he reventado En vez de coger El protestantismo ¿Tú? Contrarreformalismo Uy, sí Le he hecho una de pupa Coño No sé ¿Le has hecho lo mismo? Ya, ya Verás tú que risa la partida Verás de dos de Bueno, lo cojo yo, eh Señor Francia Entonces Es Pero elijo yo todo, ¿no? ¿Me entiendo? Pero tienes que elegir Un sitio en el que vayas a poder Poner dos de malestar Y cuatro de Claro Claro, claro Uf Espera Champañera mía Sí Y esta también París Y van a venir los cuatro aquí No, 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 no Vale Y los dos extras Se vienen adyacentes Ah, no Tienen que ser católicos Eh, pero tiene que ser tuya Ah, tiene que ser mía Buah Esa es nueva No Está hablando de áreas Ah, sí El one of the air Sí, sí Ah No, no, no El sobrino El sobrino Esta vez Pero tal vez risa Ahora mismo Con el pute puesto Vamos Ah, no Es que No es por putear Es que quiero ver Cuál es el siguiente Evento Lógica Para saber si puede gastar Mis dos puntos diplomáticos Podría haber Podría haber Cogido cualquier otro evento Pero no es por putear Es por verlo A ver Cuál pillo Pues es que Este a lo mejor Como están aquí En rebeldes Me acabo de aquí Toma Se han girado todos Vale Entonces Aquí van a haber Cuatro rebeldes Que van a pegarse Vale, si quieres Sácale a un líder Sácale líder O sea, tú no quieres general No, yo voy a jugar general A ver, un segundo Vale Ahí se va, ya la ha sacado Venga Y algo dos Haber contratado mejor El mercenario Austria Que no Que no Que son protestantes Sí, sí, sí Como los que yo he puesto aquí Básicamente Combate Deja un poco Sí Tira Vaya Yo me cargo a subgeneral Anótese ahí Con lo cual Payone Si muere Vale Ahora Hay que tirar Dados por rebeldes Con lo cual Si queréis hacer Bueno Voy a empezar Voy a empezar Por Lo de la Te tiramos a dos por rebeldes Todos, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí ¿Só el rebelde? ¿El rebelde? Un rebelde ¿Só el rebelde? Y el otro No sé qué era Quitar el malestar Pero has tirado tres dados Claro Estaba tirando aquí Ah, vale Pues estás Quitar el malestar Dos ducados Y dos ducados Vale, yo que tiro En los tres sitios Eh, no Solo un dado Eliges Un dado Ahí Dos ducados Un cubito ¿Pero dónde estás tirando? Ah, aquí Perdona Dos ducados Un cubito Dos en borgoña Dos en borgoña Un Exhaxman Power Va a ser este Y dos ducados Y dos ducados Y luego tienes Uno en Suiza No, sí Ese siempre Está bastante tranquilo Ese Siempre que tiene por él Dice Uy, no Esto no vale Ahí se va Hasta luego Eran dos aquí Quitas un malestar Exhaxman Power Uf Se me quedan ahí Las tropas Listas No, lo quería poner El ordenado Ahí preparándolo Devontándolo Y uno Lo quito Que va a ser Este Y el último Que es donde estoy Aquí en ¿Dónde? Este No, no, no No lo tengo No lo tengo Si abunda Es verdad que me espera Por eso Pues ya está Y luego Impactos en los pluses Los pluses También pueden Comprar la idea De tolerancia Si la tienen No, ya la tengo Vale Hecho Nah, eso Durante la fase Sucesión, disputa Guau, tío Tu evento ha salido Era el que querías ¿No? Lo ha hecho perfecto Lo ha hecho perfecto Me tened en cuenta Que se ahorra Un montón De tiradas De rebeldes También Eh Una casa La quinta La otra Vale Con lo cual Suena Austria Francia Uy, por lo siento Es que te quedan Son una mierda Eh, bueno Te queda a ti también ¿Qué es lo que quieres Confer? Señor La disputa Va a ponerte Más influencia Por ejemplo En Borgoña A ver Selección un reino independiente Con uno de esos Y flipa Y no se tiene A la cabrero Nada de eso Si te alías con ellos El hecho de que estén disputa No importa Pero te puede ganar Un taco de influencia extra A ver Y reemplazarías la de Austria Eh, le toca a Francia ¿No? Perdón Sí, sí Lo que estaba pensando Sí Sí Pero a ese último Que has dicho No lo he entendido Que reemplazaría a Austria Roberto Eh, cuando ganas un evento Cuando ganas influencia Por un evento Por una misión Si Se llega al límite De cinco Por algún casual Y tú ya Siguieras podido Poner más Puedes reemplazar Vale Yo voy a poner Influencia Y un, dos, tres Vale, escondite inglés Uy, no De aquí no Y ¿Qué coño? Un, dos, tres Un, dos, tres Se vienen Se vienen Se vienen Se vienen Se me ha ido la olla ¿Qué has escuchado? Por influencia Eh, influencia Influencia Y ahora la peña Una Y una ¿Y una? Vale Eh, yo asedio América Central Es que hay Que hay demasas cosas Bueno, lo dejo por aquí Aquí en un lado Ahí Esta es América Central ¿Vale? Sí, sí Ahí, justo En las Galápagos Es que ¿Dónde hemos desembarcado? Vale Íbamos pa' América Y Se nos ha ligado el tema Eh, la tierra Ya ves Aquí todo Pero no pongan más de eso Si lo que tienes ya que learte Ah, sí Ya puedo Un, uno Necesitas dos Si tienes tres No me acuerdo de la salida No me acuerdo de la situación Tiene dos de Tasa impositiva Con lo cual te cuesta uno Vale Pues me la ligue Y el uno que te gastas Lo pones en su capital Con lo cual lo ponemos ahí Y te ponemos la alianza Muy bien Vale Eh, Austria Yo gasto un uso más De esta De La red de espías Los cubitos Y Voy a hacer La acción No, todavía me queda uno Ah, sí Vale, perdona Me ha quedado cubo aquí Vale, vamos a hacer la acción De Apoyar a los rebeldes Al, a tirar Francia debe tirar Francia debe tirar Por los rebeldes Venga Empieza otra vez Pero ha gastado Los dos cubitos, eh Sí, sí Eh, diplomáticos Sí Vale Un dos Ahí Un rebelde Ahí sale un rebelde Tiro por el rebelde Sí El sobrino está acariciando Un pato ahora mismo Uy Te hacen Te hacen nada, ¿no? Nada Yo no he hecho nada tampoco Nada Ok Mira Pum, pum, pum Vienen todos ahí Vale, te hacen un impacto ellos Bueno Te voy a ordenar esto Ahí No, no lies Apílalo Si es lo que fuera Te, te, te Te traerá la somorriña De ver los castellers ¿No? A ver El de abajo ¿No era? No, pú, venga Espera que el cubito Eso me lo he puesto de antes ¿Por qué he puesto? ¿Esto qué es? Míralo y tira Como si fuera un combate Ya, no sé por qué Tírale, uno por lo Bienvenido a Revisi Eh, dos por lo ¿Has quitado los dos ducados? Sí Otros dos ducados Y quita un malestar El de Suiza Espera que estoy mirando Voy a girarme Espera, me quito dos ducados ¿O me los has quitado tú? Vale, vale Es que te he visto ahí El dedo muy cerca Franco contado Tiene que tirar por el de Suiza Y luego por el de Lombardía Lombardía Es uno Me vienen bien, eh Porque así no tengo que pagar Tanta tropa Pero claro El refresco va a ser aquí La polla Entre el dinero que pierdo Y los soldados que pierden Es fantástico Bueno, pues Austria ha perdido el turno Intentando no putearme La próxima vez Montate algo Pues me voy a putear a Francia Que me ha hecho pelearme aquí Le queda un uso Le queda un uso a la carta Sí, pero no tiene ni cubos Te toca a ti, por cierto ¿A ti, a ti, Inglaterra? Ah, a mí Uy, rápido Claro, yo he asediado Navarra Y más rápido que vamos a ir ahora Qué velocidad No ya pasa Roberto, que te necesito Necesito seguir aquí Aquí en esto ¿Qué pasa ahora? Que te necesito aquí Para aquí Para que me expliques esto Y me lo recuerdes ¿Qué es lo que quieres saber? No sé ¿Cómo puedo hacerme con estos territorios Mediante Pues Matrimonios Masallajes Ahora ya tendría que hacerte Un Subjugate Entonces, si por ejemplo Tienes un Subjugate Para poder subyugar A Borgoña Necesitas solamente Dos de influencia Que sería, por ejemplo Matrimonio más uno Pero si quieres a la vez Abasalarte el resto De esos masallos Pues necesitas Influencia adicional Vale En este caso Necesitaría una más aquí Y si quitases La de Austria Mediante el evento Pues ya con eso Te daría para todos Los vasallos de Flandes Con lo cual Solamente te faltaría Una influencia luego En O sea, que ahora mismo Solo haría falta Una influencia Tendría Pero yo Si fuera tú Primero pillaría el evento Y luego ya Lo quiera ¿El evento este De la disputa ¿Es sucesión? Sería que sí Si lo quieres Vale Te pillara la B Te quitarías Bueno Le daría la vuelta a este Que no va a tener repercusión Porque tienes La alianza Te pillarías la influencia Con lo cual Quitaría la del emperador Que la vamos a dejar aquí Por ahora Y pondrías Dos de las tuyas Y ya está Y entonces luego ¿Qué opción he cogido? ¿La A o la B? La B ¿Me habéis quitado los dos puntitos? Sí ¿Qué opción he cogido? Claro, es que estoy leyendo la A Y veo con el coincidinado Ya sé Lo de que los vasallos se rebelan Que eso va a ocurrir Si acaso aquí Y ellos Espérate que la leas Que esas tampoco me acuerdo siempre Sí, que sacan Tres soldaditos No, dice Afectan Deben elegir Afecta a todos los jugadores Que tengan áreas Con vasallos Donde no tengan Influencia O matrimonios Y que tengan Menos influencia En esa área Que cualquier oponente Allá donde ocurra Le tendrá que dar malestar A todos sus vasallos Y poner un número De unidades rebeldes Igual a la tasa impositiva De sus vasallos Con malestar O sea que En este caso Ocurriría Aquí se ponen tres Y ahí se pone uno Y ahí se pone uno Vale Yo tengo que Con lo cual aquí hay un combate En el cual Francia y Austria Lucháis juntos Contra los rebeldes Aquí también Aquí también se pone Malestar No, solo es un área En todas las áreas Dice No Sí Ah, sí Afecta a todos Perdón El área donde haya más Estás en positiva Dale Jugáis los dos Contra el rebelde Ah, no, no, no Espera, espera, espera Ahí tiene Influencia imperial O sea que no Es cierto Es cierto No afecta Me callo Bueno, pues nada Vamos con ellos Tú mandas en la batalla Porque tú eres el que Tiene más tropas Y ellos Van a sacar una carta ¿Tú vas con general? Yo le he pegado tres Vale Ellos van con cinco Vale Tres, cuatro, cinco Ellos hacen uno Dos Entonces Yo pierdo Una Y tú pierdes otra Y ahora te quedas solo, tío Lo he hecho tres Ah Voy a esto No hay batería ¿De dónde era? ¿De Génova? ¿Puede ser? De Génova No, no, no Es de Génova ¿No lo tiene grande o qué? Claro Eso lo hace da grande Y ya no me quedan Sí, pues siguiente Bueno, yo Yo, ¿no? Sí, tú pasas, ¿no? Sí, yo paso ¿Tú pasas? Aquí ponéis dos de estas chiquititas Porque ya no tienes de las grandes Porque no tengo de las grandes Correcto Bueno, te has cogido el elemento, de hecho Ah, y tienes que expandir La dinamarca La dinamarca Así el culito Vale Ahí va a esto Y los círculos sufren un impacto No sé si lo hemos hecho bien Yo creo que sí, ¿eh? Él tiene la voz cantante Y él lleva mis tropas Porque es el que tiene más tropas Sí, es el renensor principal Sí, sí Vale Y los impactos en los círculos Ve Ojo cinco Tendría que haber seis monedas Y aquí tendría que haber cuatro No, tendría que haber seis también Y eso fue Inglaterra Austria pasado Francia Francia está aquí Ya por un yogur Claro, tío Todo a lo tuyo Bueno, si es que tampoco tengo Aquí tropas A ver Este que ejercito es Este es el del A ver Lo que voy a hacer es movimiento Exacto A dónde No sé Pero Va a moverse A moverse A moverse Este No sé si me vale la pena Si perdía el vasallo Esta ciudad vas allá Sí, pero perdía un punto De prestigio, ¿no? Sí Aunque sea vas allá Sí Vale Este se queda aquí O sea Pillo ese Y dejo el otro Entonces Aquí vienen todos estos Mira cómo voy Tira un dado Pues tres Un, dos, tres Ah Y yo está bien Te hacer un impacto Ok Vale Y recuperas el punto militar Yo voy a jugar Matrimonio Y me voy a pedir un matrimonio con Portugal Yo he mirado como su casa Ah Tal cual Entonces vas a jugar a la contrarreformada No Estoy aquí Ah, vale No Que dices Si tienes Si tienes Vale Entonces ahora puedo hacer el subyuge Y entonces Os quedo como vas allí Pues te falta uno más Si quieres pillar todo Te falta uno más, creo ¿No? A ver, espérate Son uno, dos Tres, cuatro, cinco Eh, no Está bien Porque tienes cinco de influencia Más el matrimonio en sí Son seis Que podrías utilizar dos para esta Dos para esta Y dos para esa Y los otros dos Sí Si quitas todo Avasallas Tanto al Señor Como a los Vasallos Me cuesta Un poquito diplomate Un poquito diplomate Un poquito Bueno Pasadillo Acá Entonces ahora eran estas Que ya Sí, sí que te ayudo un poco Ahí no llevo la Monta, ya me llevo un poco Vale Eh, si quieres ir dándole ya Vale Esto queda uno por sitio, ¿verdad? Eh, sí, pues son de una De tasa impulsiva Vale, te falta uno ahí Yo gasto uno y asedio genoa Bueno Esa cosa que quería decir Vale Me toca a mí, pues Eh Yo voy a Explorar Por uno y uno Y Que es lo que quiero mover No sé si quiero mover algo O no Sí, voy a mover este de aquí Del sur de América del Sur Allá Al Pacífico Que sale un uno Bueno, los incas Bueno, será por unos Tengo un huevo de unos También Sí, sí, sí Voy a pillarme timor Ah, no No tengo más reclomociones Eh A los incas Tengo la de la costa esta Que te la sacas Sí, aquí me la saco Se la ha sacado Y me ha tirado las tropas No sé si timor O el sur de Sumatra Voy a mirarme un momentículo cortos Que vaya a Inglaterra A ver, a ver No, que Inglaterra te necesita Así que termina ¿Qué necesitas? Ahora, ¿qué tengo que hacer Para estos? ¿Para qué? Para desar estos Lo mismo Lo mismo que otra carta O volver a poner otra vez cubitos Tienes que volver a poner cubitos Y ahora tendrás que jugar una carta Por cada vasallo Con lo cual Para accionar todo Son cuatro cartas ¡Hola! ¿Y cuántos cubitos tengo que poner Para los vasallos también? Lo mismo Por cada ciudad Digamos, por cada vasallo Un cubo Un cubo Un sur Vale, vale Lucas, Brunei, Filipinas Vale, pues entonces Pongo un cubito Y pago otros tres naves Que esos serían Lo mismo Vale, acá Esta Molucas Y este otro Lo he descubierto Otro aquí Sí, va a ser Molucas Vale, Francia Que lo he hecho bien, ¿no? He puesto dos cubitos en uno Y dos cubitos en otro Perfecto Perfecto Sí, pero sabes que al final Lo que necesitas son más, ¿no? Ya, pero no puede poner más Sí Bueno, sí, claro Es verdad Es verdad Sí, sí Toda la razón Vale Yo voy a Esta carta que está aquí ¿Es de alguien? No Está ahí en el medio Alguien que ha fallecido Seguramente Vale Yo voy a poner aquí un cubito No, no, no Haz por culo a otro No, no sé, cara Aquí se vienen dos Un, dos, tres Un, dos, tres Vale, pues me toca a mí ¿Te acuerdas de estos tres? Perdón Pues vienen de vuelta también, ¿eh? A ver, ¿qué hay por aquí? Que cuando Castilla iba a primera No ibais tanto por ella, ¿eh? Era yo el único que iba por ella No, nunca he sido primera Ahora más iré detrás de ti que derrotó Al final no comerciaste en el este No Voy a mover uno de mis barcos No, porque acordamos que no podía ¿Cómo? Ah, vale Y lo acordamos fue en plan de ¿Puedes? No, no puedes Y nos dimos la mano ¿Te acuerdas? Y nos dimos la mano Yo creo que me muere aquí De hecho, el toque de guerra uno No tengo Y entonces lo que voy a hacer Es comerciar por 12 En China y Japón Y voy a mover A ver, ¿dónde tengo el tercero? El tercero lo he perdido de vista Ah, está ingenuo Ah, ¿qué tienes? No, no, ese está muy bien Aquí Opa 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 Madre mía Y me equivoco A ver Y me va a tocar a mí Que a mí me gustaría Con un cubito Comprarme Un barquito Que es el último que tengo Y comprarme Que se haría 4 y 4 y 4 y 8 Y el barquito Puedo poner aquí Ahí puedes poner uno, sí Y que va a entrar Pero tomas ya el sitio A ver, está el vacío Lo cual ¿Austria? No, Austria Se ha ido Por un cubo No, yo estoy Mus ya Ah, quietes Ya ¿Ya? ¿Las cinco monedicas? Sí, sí Todo No tiene todo No tiene todo Papi No tiene todo Papi Yo voy a reclutar Pero para eso Entiendo Que como Acción menor Puedo Desbandar o no No Pues nada No voy a reclutar Una mierda Y estos Estaban aquí Uff Es que traerlos Me da pereza Voy a comerciar Ole, ole Como los valientes Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mali plus Mali plus Esos Esos Los bolitos que hay aquí Que nunca he llegado a estas zonas Es que para pasar a estas zonas Hay que pagar algo Para poder cruzar tienes que pagar un punto de monarca adicional Por eso, por ejemplo, yo ahora para mover el barco he pagado... 1, 2, 3, 4 ¿Pero de cualquiera o de diplomacia? Este símbolo de la corona en un cubo es el punto monarca del que te guste Vale Vale, y me hago un barquito para poder llegar al... ¿De dónde ha venido ese barco? De aquí 1 y 2 Este viene 3, 5 y 6 Sí, me voy a los 16 Vale Yo creo que voy a pillar de vento ahora sí Espera, no he movido el tío Otro 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Me pillo a mí Vaya, no ha aparecido el contrarreformismo Pues nada, abrazar el protestantismo Ya te digo, voy a darles un abrazo Y entonces, perdemos unidades por cada 4 que tengamos desplegadas Yo pierdo 2 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ¿Pero de esto? Yo pierdo una No, los que estemos en guerra Tú no pierdes Vale Vale Entonces, expanden los portugueses Y dije A los portugueses, te voy a decirlo Les gusta mucho Brasil Se van a expandir aquí a Brasil Pon Uy Ah, no, qué raro No, pon, pon Ah, no, va debajo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué por la parte de atrás? Acá, pues Aquí, park Qué ricos Vale, y ahora los cuadrados Y impactos en los cuadrados Sí Impactos en los cuadrados Con los cuadrados de memoria Nicolo se muere Ah, man, se muere Nicolo 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 Vale Vale, yo con un puntito de diplomacia De hacer un comercio Vale Así Comerciando Mar del norte Y ahora vamos a ver El mar del ático Viena De de No, no Tico Coco Bueno El siguiente es la India India, la India China Que puedes comerciar en el sur Estás solo Te va al 12 O sea A ver Y el mar del norte No me llamo más No Mucho Me llamo día 7 Va a ser que no Te voy al 12 Por comerciar en En Sudamérica Por río de Janeiro Que no hay el dato Vale Pues al río de Janeiro Por el 12 Por el oeste Francia Yo creo Que voy a colonizar Como ponen los toquencillos Colonizo Anjuala Vale Yo paso Me llevo 3 Eso implica que tenemos todavía La actual y ya está ¿No? No, no Cuando uno de vosotros pase Ah, vale Ahí, ahí Ya me siento el primer jugador No sé si quitan Se ve Hasta este Quitan Ya se cabre Francia Eh ¿Va a pasar ahora? No, que va O sea que No sé de dónde sacas esa idea Sí Es algo muy loco Voy a mover aquí Está Parando uno Vale ¿Pasas? Pasas Y yo Asedio Dos Dos Esto Queda Vale ¿Ya estáis en todos? ¿Todos? Sí Yo lo único que voy a aprovechar Para Hacer Una misión Claro Dos Uno Dos Vale Y quieres Y pagaré uno Para expandir Mira luego como se expande Vale Eh Pues venga Vamos por partes Eh Primero Paces y tregua Genoa las hay NPA Sí, sí que las hay Sí que las hay ¿Quién tenía la tregua? Genoa Ah, vale No, vale Paces Claro que me han dicho paces No hay invasiones Rebeldes No hay en el mapa ya, ¿no? No Vale Me he encargado de ello Paces Empezando por el señor austriaco Que no las hay Eh, señor Esto se queda anexionado Supongo Se quita la guerra Sí Vale Que ha quitado de Genoa Eh Yo anexion Oh, bueno Yo anexionó Navarra Y anexionó Centroamérica No No la voy a utilizar No la voy a dejar ahí Y en ambos casos Utilizo las reclamaciones Me queda este cubito Fuera Esto Y A ver Y aquí utilizo también esa La reclamación Te la quito, ¿no? Eh Ya la quité No Había una aquí Ah, bueno La había dejado Porque tengo la misión ahora También Ah, vale, vale Pero ¿por qué? Perdona ¿Pero por qué la dejas? Porque la voy a dar la vuelta Porque se convierte en núcleo Ah, ok Bueno, pues ya está Si esa era núcleo Entonces lo iba a mirar Un ratito Sí, sí que lo es Vale Entonces A ver Que está dejando Los tapetes de la toca Aquí te ha dejado una No, me la has dejado tú ¿Yo? O hago para bajar Para abajo Yo no, ¿eh? Entonces tengo toda la Formo España Ya no me llaméis Castilla, cabrones Entonces gano Eh Vienes un poco tarde, ¿eh? El este aquí Y gano Esto de acá No A ver Felipe II ya tiene la bandera de España Ah, no La de Castilla Y dice que quito dos de malestar Pero no tengo malestar para quitar Con lo cual Me queda así Y me gano Tres puntitas Muy bien Vale Y yo me gano Más Me han notado dos, sí Me los han notado Entonces Después de esto ¿Qué reglos? ¿No los hay? No No, porque si ya se quitó Vale Eh Religión Problemas de religión Venga Religión Esa Pero tienes tolerancia Con lo cual hay dos que no te ponen Es verdad Lo cual significa que Esta y esta no me las pongo Eh Vale Pero luego tienes que añadirte por vasallos aquí Eh Tengo Esto Pues tienes que gastarlo Sí Vale Eh Eso ya está bien ahí Pues venga A tirar Tiren dados Tiren dados Tiren uno ahí Tiro Me empiece por arriba yo Toma Uy Menos mal que Pues Se pegan contra ti ¿No? Se pegan contra ese soldadito Vamos chiquitines Lo que tenés aquí Te hacen el impacto Vale Pues se va ¿Pero dónde lo mandas? No lo sé Me lo llevaba muy lejos Uy no Aquí no Se aprenderá Sí, sí Sí, sí Sigo para abajo Y tiro cuatro Ahí hay uno Dos tocados Tres Como que tres Dos tocados Seguimos para la derecha Vergoña Cubito Tiro los dados para el rebelde que te sabe Los tocados Los monar power Y una rebelión Sí Y te hacen un impacto Con lo cual tira para ver Si te Pacho aquí ¿no? Sí, tú tira Pues seguramente Cubito Cubito Aquí no tengo Aquí sí tengo Ah pues no Pues vuelvo a tirar Sí, tengo que vaya Y aquí lo corre Vale ¿Ya estáis? Eso es Pues venga Pues ahora Calcularos vuestros ingresos y gastos Ahí está Se va Tres 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 Ahora ya me jode esto ¿eh? Porque me habéis matado tantas tropas Sí, solo he recuperado la mitad Sí No, no No por eso Porque ahora a lo mejor entro en En corrupción Tres 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 ¿Cuántos se refrescan de los desaustes? La mitad, la mitad Mínimo 3 Ahora Uff, 44 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 6 7 8 7 8 9 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 13 16 16